Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 31 de diciembre. Apocalipsis, capítulo 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz, que provenía del trono y decía, Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, Ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor, heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras, y todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Se acercó uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas con las últimas siete plagas. Me habló así, Ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el Espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta, y doce puertas custodiadas por doce ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas daban al este, tres al norte, tres al sur, y tres al oeste. La muralla de la ciudad tenía doce cimientos, en los que estaban los nombres de los doce apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo, llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas, y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña, y tenía dos mil doscientos kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura, eran iguales. Midió también la muralla, y tenía sesenta y cinco metros, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad, estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con onise, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisopraza, el undécimo con jacinto, y el duodécimo con amatista. Las doce puertas eran doce perlas, y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad, era de oro puro, como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso, y el Cordero, son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna, que la alumbren, porque la gloria de Dios, la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra, le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas, y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los zarzantes, sino sólo aquellos que tienen su nombre escrito, en el libro de la vida, el libro del Cordero. Apocalipsis, capítulo 22, Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo, Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo, No, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas, y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo, No guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal, y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia, y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras, y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz, y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen, ¡Ven! Y el que escuche, diga, ¡Ven! El que tenga sed, ¡Venga! Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida, y de la ciudad santa, descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas, dice, ¡Sí! ¡Vengo pronto! ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Que la gracia del Señor Jesús sea con todos! ¡Amén!